Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son ideas o imágenes o impulsos no deseados y persistentes que pueden surgir en la mente de una persona de manera involuntaria y estos pensamientos pueden ser perturbadores, inquietantes o causar un malestar significativo. Pueden abordar temas variados, desde preocupaciones sobre la seguridad personal hasta pensamientos inapropiados o violentos. Es importante destacar que tener pensamientos intrusivos no significa que alguien desee o esté de acuerdo con estos pensamientos. Estos pensamientos no definen a la persona y no reflejan sus valores o deseos reales. La estrategia para manejar los pensamientos intrusivos tiene que ver con reconocer y aceptar los pensamientos. Intenta reconocer que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No definen quién eres. Aceptar estos pensamientos son normales y comunes, puede reducir la ansiedad que generan. No te juzgues, evita castigarte por tener estos pensamientos. Recuérdate a ti mismo que los pensamientos intrusivos no son representativos de tus deseos o intenciones reales. Esto ayuda a disminuir la angustia asociada. La práctica de la atención plena puede ayudarnos también a mantener distancia entre tus pensamientos y vos mismo. Aprende a observar los pensamientos sin reaccionar exageradamente. Puede reducir su poder sobre ti. Enfócate en actividades que absorban tu atención. Leer, hacer ejercicio, practicar un hobby o socializar. Mantén la mente ocupada. Esto puede reducir la frecuencia de los pensamientos intrusivos. Busca ayuda profesional. Si los pensamientos intrusivos interfieren significativamente en tu vida diaria, causan angustia extrema o afectan tu bienestar emocional. Considera buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Un terapeuta puede proporcionar estrategias específicas de manejo y apoyo para lidiar con estos pensamientos.